Mira nada más que chulada hermano, las becerritas ¿Cómo vas hermano? ¿Si las quieres a las becerritas hermano? Claro, pues son las que me van a comer Mira, hay que tratarla bien ¿Cómo no? Las princesas de la casa Mira nada más que chulada esta hermano Ay, la tienes bien consentida con su alimento y todo Son las princesitas Si las agarró precio a este trabajo hermano Si, pues es que hay que agarrarle amor Porque cuando uno le agarra amor al trabajo Se hace más fácil, ¿no? Se hace más fácil Las cosas salen mejor Ay, ¿cómo no cuidarlas a las preciosas hermano? Ya nada más que chulada ¿Ya cuánto llevas trabajando aquí hermano? Ya tengo dos años, ocho meses Dos años, ocho meses No, ya No es tanto ¿Y cómo te trata el equipo de los lecheros? No, bien, bien Son personas que hacen la mente de trabajo agradable Agradable Cuando se trabaja en equipo Que hay conformidad con los compañeros Andas a gusto, ¿eh? Sí, sí, claro ¿Ya habías trabajado antes en Establos? No No, nunca ¿En qué trabajabas anteriormente hermano? En Maquila Ah, en fábrica ¿Qué hacían ahí en la fábrica donde trabajabas? Arneses para la por En una arnesada Ah, arneses para el cableado para Cableados del norte Cableados del norte Ah, ¿qué hay andabas hermano? En Torreón, Cuachi ¿Y cuánto tiempo duraste trabajando ahí? Cerca de 15 años ¡Oh, qué bárbaro hermano! O sea, si te vienes todas buenas temporadas en los trabajos, ¿verdad? Sí, pues es que Pues hay que sembrar para el futuro ¿Y ahora con las princesas, cómo te va a ir? No, bien, bien ¿Sí? Yo creo que ¿Sí extrañas la fábrica? No, no ¿No? ¿Andas a gusto aquí hermano? Sí, andas a gusto Yo creo que hay que dar el 100 donde estás ¿Donde andas? Sí Eso es todo No, qué bien No, a mí me gusta mucho este trabajo ¿Te puedo mandar un saludo? Sí, claro que sí Con gusto, ¿para quién? Este, un saludo para los de la calle Fierro Este, Colonia Centro A todos los amigos Que viven por ahí ¿En Matamoros, Coahuila? Matamoros Ahí está, el cordial saludo de parte del hermano Pifanio Ahí está, mi gente Acá andábamos en Establos de la Comarca Lagunera Saludándolos con mucho gusto ¿Qué te decía? Manda un saludo hermano Manda un saludo Si no me ha dado palos de la Fierro ¿Sí te han visto los videos o qué? Sí Fíjate que también a mí me han entupado así en la calle Y ustedes de los videos de los Establos O sea, se siente chido Pero fíjate que O sea, lo que yo te decía que no son gente que O mejor mira otra cosa Pero contenidos así de Establos Pues sí Sí No, pues está bonito el contenido de Establos Somos muy pocos los que estamos haciendo este tipo de contenido Pero No, pues a mí la mera verdad me gusta Y más el aprecio que te ha tomado la gente Que la racita ahí te ubica Pues ya ves a ti ahí tus vecinos O sea, usted ya lo ha visto en los videos Está bien, ¿no? No, sí, se siente diferente Este A lo mejor si estuviera en otro lado no Ni en cuenta Sí, cierto Nada, pues lo bonito Es lo bonito de andar acá Porque a lo mejor si tú tuvieras un trabajo de carnicero A lo mejor también lo harías No ¿De carnicero? De carnicero Bueno, en maquilandos Es muy estricto ahí Sí, es muy estricto Andar con cámaras Pero no, no sé A mí siempre me ha gustado Así el asunto Un trailero Sí Sí, sí haría el contenido ¿Qué tiene? No, no, pues sí A mí me gusta Me gusta hablar ahí Haciendo Haciendo mitotes Yo creo que por eso No, pero la verdad Este le toma mucho precio a este trabajo Es que El traje con animales Es otra la sensación Pues es que yo he tenido Muchos trabajos, hermano Muchos Y la verdad Este ha sido uno de los mejores trabajos Que me han Dejado muchas Grandes satisfacciones En lo personal En lo laboral Y la verdad Pues me gusta mucho este trabajo Yo creo que por eso Aquí andamos Echándole ganas Aquí te vas a quedar Ya, aquí vas a Aquí voy a colgar los tenis No, pues es que Es que ya Ya lo hago No, pues es que Hay que buscarle, hermano Este Hay que buscarle amor Al trabajo Fíjate, cuando yo Andaba con mi ex Pues yo venía De melemaquil Yo no sabía Nada de obra Nada Y yo me Me empezaron a A enseñar A enyasar Tú dirás Pues es algo Pues no es de profesión Pero es un oficio Es un oficio Entonces me dijeron Hazle así 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 Pero le aprendiste Sí, aprendí Yo ya cuando Le dijo un maestro Que ya Ya empezaste a generar Y ya Pero fíjate que este trabajo Todos los días Se prende Y todavía siento Que me falta mucho Por aprender Mucho por aprender Sí, pero no te hacen Impresionantes Impresionantes Del otro lado del mundo Que un día Hermano Un día voy a conocer Primeramente Dios Pero lo que tú añoras En otras Otros añoran También aquí Sí, yo sé que sí Y por eso Les vamos a dar La oportunidad Quien quiera venir A conocer Establos de la comarca Lagunera Con todo gusto Vamos a abrirle Las puertas